Tras la participación en el primer encuentro ambiental realizado en noviembre en el Parque San Isidro de El General, en el Centro Penitenciario en Pérez Celedón se motivaron a trabajar para obtener la bandera azul ecológica. Alexander Sánchez, director de ese centro, dijo que tuvieron la participación en la actividad con la exposición de artesanías de cinco privados de libertad, tras ganar un concurso. Eso los motivó a seguir adelante en pro del medio ambiente, ya que muchas de esas artesanías las elaboran con material reciclable. En realidad esa idea surgió del contacto de don Oscar de acá del Ministerio de las Públicas, nos contactó al Centro Penitenciario, nos pareció muy buena la idea, de hecho tenemos una compañera de administración y una compañera de orientación participando de ese proyecto. La idea es crear proyectos de reciclaje en el Centro Penitenciario para lograr reciclar, valga la redundancia, la mayor cantidad de desechos. Hay mucha artesanía que fabrican con desechos, entonces vamos por ese camino, en realidad este es como el primer, como el arranque, como el inicio. Como parte del proceso se está trabajando en tener un espacio para separar los desechos. Ya estamos tratando de ver cómo implementamos un espacio donde está ubicado el adulto mayor, que nos queda un espacio para poder hacer un lugar donde reciclar la basura, reciclar todo lo que son desechos y bueno, a eso apuntamos, eso le da más ocupación a los más privados de libertad, le genera algún tipo de ingreso también al Comité de Privados de Libertad y bueno, en resumen la idea es ponerlos a trabajar. En el país ningún centro ha obtenido este galardón, por lo que esperarían ser los primeros. Bueno, hasta donde yo conozco, no, en realidad no. ¿Podrían convertirse, esa es la consulta siguiente, ¿podrían convertirse ustedes en el primer centro penitenciario en obtener una bandera azul? Sí, podría ser, de hecho que, repito, es una de las metas, uno de los propósitos nuestros, como le digo, no solamente por el trabajo, darle trabajo más privado de libertad, sino porque ahí en resumen tenemos que tratar la basura de otra forma, ¿verdad?, para ayudar también al planeta, que eso es lo que se pretende. También quieren proyectarse a la comunidad. O sea, eso no es solamente a nivel institucional y penitenciario, sino es a nivel nacional, a nivel mundial, porque, bueno, una de las tantas, o de los tantos pregones de los ambientalistas, perdón, es de salvar el planeta y en ese caso nosotros, pues también estamos, aunque sea, vamos a contribuir o pensamos contribuir, aunque sea con un poquito. El director del centro penitenciario dijo que están trabajando en una serie de acciones para que ese espacio sea más amigable. Gracias.